En el seguimiento que llevamos a las personas en el extranjero, los poblanos y poblanas en el extranjero, tenemos la confirmación de dos defunciones más en Estados Unidos, con lo cual llegamos a la cifra de 332. Ya los consulados de nuestro país en Estados Unidos han iniciado su actividad y por lo tanto es previsible que en los próximos días y semanas se pueda empezar a generar todo el registro para todo el proceso de trámite y de repatriación de restos de poblanos a nuestro país y posteriormente a nuestra entidad. Entonces se está dando seguimiento a esto en cuanto también las autoridades americanas así lo determinan.